petonas y guapetones bienvenidos una vez más a este su canal en el día de hoy les traigo estas compras como vieron compre esa marca choice que fue una flat meat esto que es un hígado de vaca también compre esta carne aquí que es un bistec de cadera y también compre estas para hacer fajitas compre este que es un fm que es más fino en sí varios cortes aquí tengo esas hamburguesas también el choice y este filete que al final no me gustó mucho lo compré en el bravo todas las carnes como siempre y compré uno que otro vegetal que ya verá más adelante compré filete de pechuga de pollo también esta mezcla de cerdo y molida de res que me gusta compré de vegetales esta espinaca que me encanta y compré también berro para mis ensaladas ahora vamos bueno después de salami que después les voy a decir por qué no me gustó compré también pero en jumbo estas cosas que están viendo coco compré este aceite fígaro para mis preparaciones también papa porque al niño le encanta compré esto que me gustó que lo reformularon porque es más suave y me encanta este olor soy adicta y también compré esta funda de basura que necesitábamos compré estos cepillos este grande y este pequeño para mis baby hairs que de verdad son un lío últimamente estos huevos que me encanta que son de pollos al libre pastoreo compré también esto que ven aquí que son quesos este que es el parmesano orillano que me encanta fresco y compramos este también que son de los curados obvio de ibérico manchego y también el de cabra que estoy consumiendo mucho compramos ketchup libre de corn syrup compré estas heladados de tuna del líder y me encantaron porque viene mucha mucha carne compré estos que en realidad son más o menos limpios pero me di cuenta que uno de ellos tiene los famosos sabores naturales que no sabemos que tiene pero como que estoy dudosa y compré esta mezcla de pimientas que de verdad que esos sazones me gustaron pero tengo que ver qué es lo que le echan porque no quiero que tenga con ningún tipo de aditivo aquí estoy mostrándoles este queso de cabra para untar que me encantó de la marca president también estas que ven aquí son unas compotas que me encantan porque no tienen azúcar añadidas no tienen colorante están hecho a base de puré de manzana y tiene varias cositas que me gustan y es bastante limpio más limpio que la otra en realidad y me ha ayudado bastante para la merienda del niño aquí tiene este puerrón para hacer sazón compré también en el jumbo está para hacer ensalada esta marca que también me gusta pero exactamente solamente el que tiene triple chocolate porque es el que no tiene colorante preservante y no tiene aceite vegetal ni tiene con ciro y eso es lo que me gusta compré este apple vinegar que realmente compré este porque lo quiero comprar con otro que compré en prismart porque este yo me lo bebo y el otro lo uso para cocinar y demás eso es lo que estoy haciendo aquí compré como ven varias cosas más allá en el jumbo aquí compré este ariel porque déjenme decirle este biodegradable me encanta porque no se queda pegado y compré este color también no se queda pegado en la ropa y me va bien compré la rúcula también algo que tenía que hacer era limpiar absolutamente todo aquí porque tenía un montón de envases vacíos y estaba todo muy abarrotado de verdad muy muy abarrotado así que tenía que depurar algunas cosas que están aquí que no me consumí que no comí se me dañó un yogur tan caro que son de cabra pero ya lo demás si lo organice porque es que no puedo ver todo lo que tengo así que lo que hice fue que lo organice de una manera diferente utilizando aquellas cositas que ya tenía para organizar la nevera que lo tenía arriba para guardar vegetales y eso y lo categorizaba los vegetales pero ahora mismo me funciona más ponerlo todo en una canasta ir tomando de ahí los vegetales para hacer mis conserva y demás y lo que estoy haciendo es que categorice mejor aquellos snacks aquellas cosas que son toppings que son cosas que suelo con ella cenar o las meriendas del niño cuando la merienda no el desayuno porque él sale muy temprano de casa entonces trato de darle algo para que pique antes de llegar aquí a comer y eso así que es lo que estoy haciendo organizar la nevera de una manera que quedará todo mucho más pues funcional para mí más óptimo el espacio también y nada a mí me encanta mi nevera por varias razones una es porque es espaciosa y dos porque tiene compartimentos donde colocar todo porque antes cuando yo tenía mi nevera normalita que dure bastante tiempo con ella pues era un lío tenía que romperme la cabeza para organizarlo todo aquí voy a limpiar con este ver el life que a mí me encanta aunque yo sí estoy haciendo muchas mezclas de cosas para limpiar la nevera no les voy a mentir hago una de jabón vinagre y una que otra infusión que tengo por ahí otra aceitico de estos naturales y que lo utilizo para la limpieza suelo utilizar este porque con este puedo darle un repaso a la casa entera sin estar intercambiando potes porque ustedes saben que no en todos lados tú puedes echar vinagre o no en todos lados tú puedes echar algunas cosas como el lo que es esto el como que se llama que se me olvida dios mío ay esta memoria mía tengo memoria de pez de pez de pececito el alcohol no en todos lados puede ser alcohol porque me ha pasado que en algunas maderas reacciona de una forma diferente entonces lo que estoy haciendo es que a veces cuando quiero hacer una limpieza súper express súper rápida en todas mis superficies utilizo este de ver el life me va muy bien en la nevera va bastante bien porque no tiene un olor que se queda ni nada y además que es un producto bastante natural de verdad que sí así que se los recomiendo un paquetón entonces aquí les voy a contar lo que pasa con el salami del bravo señores viene chisme bueno no chisme la realidad ese salami yo lo compraba porque supuestamente artesanal ustedes saben que yo de un tiempo para acá estoy cambiando la alimentación como un hábito no como una dieta y he estado solamente comprando cosas que nos aporten un nivel nutricional y que nos ayuden a nosotros a ser más funcionales en casa no a que todo funcione bien que nuestros órganos también para después nos gata lo cuarto de medicina y en enfermedades que no queremos así que yo estoy cambiando muchas cosas entonces ese salami yo siempre lo compraba y lo leía y supuestamente estaba limpio pero después que compré este un día dije oh cambiaron como la etiqueta porque no me había fijado y cuando leo bien mi amor esto tiene algo que endocrinamente a mí me dio problema mucho antes de yo comenzar con todo esto de la dieta y todo esto de los cambios grandes que todo haciendo que es el glutamato monosódico tiene eso eso es un saborizante que si bien eso te da una gana de tú seguir y seguir y seguir comiendo y no es un sabor es un saborizante que no es que tú te lo come hoy y ya tú te enfermaste pero con el tiempo utilizándolo llega a tener darte problemas metabólicos el cuerpo y una de las cosas que yo hice cuando comencé con la resistencia a la insulina antes de tener al niño fue eliminar este componente de mi vida cuando yo eliminé eso inmediatamente la resistencia baja un paquetón y después que ahora elimino esto y elimino también el aceite vegetal la cosa ha mejorado aún más y que puedo decir que estoy casi fuera de eso o fuera entonces lo que decidí fue que cada vez que compro algo lo leo en ese sentido y cuando me di cuenta de que lo tenía dije no este salami yo no lo vuelvo a comprar porque yo no voy a echar para atrás ni mucho menos voy a formar mi familia con esto así que por eso lo saqué de mi vida mi amor esta es la última vez que este compró este salami en mi casa ahora sí quedó todo bien organizadito como ustedes ven más funcional mucho mejor poniendo mi agüita de coco ven y todas mis cosas y miren cuando yo abra esta nevera es una paz porque todo yo veo lo que tengo todo veo absolutamente todo la merienda del niño las cosas que son mías el queso todo lo que voy a utilizar y me da espacio también para poner los jugos y eso y eso va bastante bien para mí de verdad que sí ahí está todo a la mano en este cajoncito puedes poner queso bebida todo lo que tú quieras yo lo uso para las alguna que otra cosita las bebidas un mix tengo aquí desde todo como ven está todo bien limpiecito organizado aquí si la puse hacia abajo porque siento que así me pueden caber más aquí vamos con los huevos porque ella ya había comprado un paquete y aquí se consume bastante eso porque es lo que le doy a mi niño yo baso su alimentación básicamente en proteínas muchas proteínas y las que uso más son el huevo me ayudo del queso y alguno que otro embutido que sea carne magra es lo que le doy al niño así que eso se utiliza aquí un paquetón y yo también consumo bastante así que esto va para la nevera ya y en esta canasta que era lo que le decía estoy colocando todos los vegetales que vamos a estar utilizando para la semana yo voy a hacer un sazón voy a preparar la ensalada así que esto va a bajar un paquetón no se va a quedar así y ya la nevera como estaba cansada dejé las carnes van a ver aquí arriba en esas fundas y ya otro día verán cómo las voy guardando y limpiando también el freezer porque decidí limpiar ahí abajo el freezer que tenía mucho tiempo que no sacaba todo y lo limpiaba yo soy de las que cada vez que hago compra le paso un paño a la nevera pero en esta ocasión decidí sacarlo todo y limpiar abajo porque arriba es muy fácil saca todo lo pasa en el pañito y ya pero lo que es el freezer y las gavetas hay que darle su buena limpiadita y dejarlo todo reluciente porque si no ahí se acumula agua y en donde está humedad la humedad y bacterias y eso es una cosa que ustedes no saben un cultivo de cosas que salen ahí hongos y demás así que vamos para el freezer a ver si logro organizarlo un poquito para después otro día guardar bien todas las carnes ¡Suscríbete al canal! 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 la tapo y la guardo aquí en el freezer. Eso es lo que hago. Como vieron, así quedó todo y ahora voy a proceder con las carnes. Esto fue otro día que decidí dividir lo que es estas carnes de hamburguesa porque los otros utilizamos para cenar aquí o le dejo al rupeso de congelando para que se lo haga de comida. Y así voy manejando mi tiempo y haciendo todo. Todavía está congelada, así que fui cortando por pedazos para poder sacarla, como ven, y simplemente lo que hice fue que lo dividí para ahorrar espacio en la nevera y ya darle uso. Eso es lo que yo hago. Esta carnecilla yo la dejé descongelando y voy a proceder a sazonarla, que son los bistec que vieron, y a ir guardando ya en la nevera. Aquellas cosas que no son muy fáciles de ver, yo le escribo arriba en la fundita que utilizo lo que son para que lo sepan. Le pongo la araña más adelante. El pescado, tengo que decirle que no me gustó. Este es supuestamente uno salvaje y eso y todo lo demás. Yo lo he comprado antes pero en Pricemart y la calidad es mucho mejor. El sabor no me gustó para nada. Se sentía demasiado, no sé, como si tuviera, no sé, como metálico el sabor y no me gustó. Así que esta fue la última vez que compré el pescado allá en el Bravo y decidí empezar a comprarlo en Pricemart nuevamente. Me dejan en comentarios si les ha pasado lo mismo o cuál ustedes compran allá en el Bravo. Recomiéndenme a ver qué quiero saber. Gracias por ver el video. Con los que están aquí nuevos porque YouTube me notificó que hay mucha gente nueva aquí en el canal y me interesaría saber. Mi nombre es Helen y aquí tienen una amiga para apoyarlos en todo lo que quieran hacer en casa porque aquí hay mucho contenido así de motivación como este que a veces no da tanta pereza guardar la compra y esto yo sé que a ustedes les va a ayudar. Así que nada, me dejan en comentarios que quiero leer cómo les va y cómo les ha pasado. Hasta aquí llega mi voz en off. Ya tengo que irme, pero no olviden ver este video hasta el final. Dios me los bendiga un paquetón. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.